Hoy dices que sí, mañana dices que no Es una batalla de igual sin razón Y ya tras el tiempo que exige un final Y aunque tu cuerpo me pide Tú te empeñas en negarlo más y más Es difícil escapar Y tu problema es de fondo No de forma es llegarte a sentirte en tus zonas Porque esta frustración voluntaria que estás prolongando La energía de un instinto vital te lo estará reprochando Y tu problema es de fondo No de forma es un miedo irracional a violar normas Porque todo ese volcán que en su furia tú estás reprimiendo Algún día no podrás con él y te quemarás por dentro Lo más importante pretendes esconder En una fragil figura, en otro proceder Luchas contra todo queriendo ignorar Que tu cuerpo son dos alas y que quieren hacia el mío volar Es difícil escapar Y tu problema es de fondo Y tu problema es de fondo No de forma es un miedo irracional a violar normas Porque todo ese volcán que en su furia tú estás reprimiendo Algún día no podrás con él y te quemarás por dentro Y tu problema es de fondo Y tu problema es de fondo No de forma Estás luchando contra un cuerpo Que se muere por sentir Y tu problema es de fondo No de forma Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y tu problema es de fondo El amor, el amor, el amor es la va de volcán Que no se puede detener No de forma Rompe esas reglas imaginarias Yo sé que tu piel quiere a ti Y llegó la realeza Tandrecito Me tocaré Con la suprema corta Con la suprema corta Con la suprema corta Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Y así pierdes una guerra que se puede ganar Gracias.